En verdad, haciendo lo que uno vino a trabajar en home play, pero a la misma vez ayudar y atacar la zona. Y eso es lo que me he estado enfocando. No hemos hablado nada especial en el home play, pero uno, tú sabes, los primeros cinco, ocho juegos, uno está tratando de coger el timing para atrás de la temporada y eso. En verdad, al final del día tiran bolas de béisbol y tiran en la zona, ¿me entiendes? Y tratar de mantenerse disciplina en el home play. Creo que en verdad, el ritmo, el ritmo, el, como lo dicen los Green Momentum, como para seguir sintiéndonos bien, la armonía en el clubhouse, en el dogao, los buenos turnos que ponen, si uno falla, el otro lo tienen, dándole el bate al siguiente jugador, si no, no tiran los picheos buenos. Y los pichos están haciendo un tremendo trabajo, los quechos están llamando un excelente juego y la defensa siempre ha estado ahí. Y yo creo que tenemos todas las herramientas para, tú sabes, ganar el campeonato. Me hacía falta jugar, tú sabes, consistente aquí, un buen tiempo y creo que por eso fue que comencé, que terminé el playoff. La decisión, en verdad. Iba a jugar como quiera, pero decidí, tú sabes, no descansar y esas cosas, y jugar de una vez y aquí estoy. No estoy bien. Gracias por ver el video.